¡Se felicimos! ¡Se felicimos! ¡Se felicimos! ¡Se felicimos! Gracias, señoras y señores. Bienvenidos aquí, nada menos que a la Amparame, Dios mío, de La Habana, Cuba. Siéntense todos los turistas. Esta noche estamos de gala aquí, nada menos que con el escritor humorístico Gonzalo Valenotti. Gracias, señoras y señores que todos los que estaban esperando lo han escuchado por radio, por cine, por teatro. Pero ahora lo va a cantar aquí, en la Amparame, Dios mío, nada menos que La Negrita Cataná. Ya ella no va a despertar. Esa tema que ustedes han escuchado tanto por la radio que se llama Monquetú. ¡Date, mi negra! Óyeme tú, mi pueblo, ahora sí es verdad que me voy de jorrón, pero con la base llena. Porque esta noche sí le canto mi éxito más aún que tú. Pero antes, afíname ese tapete de mi chocolate. ¡Date, mi negra! ¡Date, mi negra! ¡Date, mi negra! Ya me tú, mi gente. Ahora sí es verdad que esta noche canto mi éxito más aún que tú. Porque si no aquí va a llover agua pero mojada. Ahí, afíname esos tambores. ¡Música, maestro! ¡Biense! ¡Biense! Mi hermano, esta noche como que no hay suceso, esta noche como que no están saboteando de la calle. ¡Música, mi hermano! ¡Biense! ¡Corran que les doy! ¡M左, k! ¡Achúbate! ¡Achúbate!